Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos otro caso como vieron en el título y es el de Trisha Todd. Este caso fue resuelto en 30 días y ¿por qué? se preguntarán. Bueno, porque no tenían otra alternativa. Si no lo hacían habría consecuencias que, bueno, más tarde van a ver. Tenían que resolverlo en ese momento, tenían que resolverlo en ese mes sí o sí. Y lo hicieron, realmente lo hicieron y es por eso que hago este caso. Más que nada porque es impresionante. La persona detrás de todo esto realmente hizo que los investigadores dudaran acerca de lo que había pasado. Lo hizo de una manera tan perfecta que tal vez si otros investigadores hubiesen estado, no lo hubiesen resuelto. Vemos acá a personas que realmente querían cumplir con su trabajo y que no querían dejarlo escapar. Así que si quieren saber todo esto, qué es lo que pasó y de qué estoy hablando, sigan viendo el vídeo. Acá arriba tienen mi lista de reproducción para ver todos los casos que hice hasta ahora en el canal y acá abajo al costado tienen mis redes sociales por si quieren seguirme ahí. Así que bueno, sin más, comencemos. Trisha Gale Todd nació el 19 de febrero de 1986 en Estados Unidos, en una familia de siete hermanos. Su vida, infancia y crecimiento junto a su familia fue, según su padre, muy divertida. Era una chica muy carismática, muy social y, aparte, el alma de la fiesta. Todo esto según su hermano Jonathan Todd, quien la consideraba como su mejor amiga. Trisha tenía muchos amigos, de hecho, y uno de ellos la acompañó toda la vida. Él era Steven Williams. Fueron a la secundaria juntos y se unieron a las fuerzas aéreas juntos también. En algún punto se dieron cuenta de que la amistad en realidad era amor y se casaron. Pasaron 11 años juntos, tuvieron una hija y luego se divorciaron. Steven se quedó en la fuerza mientras Trisha se mudó junto a su hija a Hope Sound, en Florida, en donde estaría cerca de su familia y podría por fin ser una enfermera. Para toda la familia, la manera en la que se separaron había sido bastante pacífica. No habían tenido problemas o no que se notase. De hecho, Trisha le dijo a su padre que no exigiría pensión alimenticia. Ella decía que recibía buena paga por su trabajo como enfermera y que no lo necesitaba. Para el momento de los hechos entonces, ella era una mujer de 30 años con una hija llamada Faith. Todo esto ocurre tres meses después de la mudanza. El 17 de abril del 2016, Jonathan Todd llama a la policía para reportar que su hermana estaba desaparecida. No había ido a buscar a su hija, quien estaba con la niñera, lo cual era extremadamente fuera de lo común para ella. Siendo que no importaba qué estuviera pasando, ella jamás dejaría a su hija de lado y menos sin avisar. La había dejado horas con la niñera y jamás había llegado. Al no tener señales de ella, decidieron ir a buscar a su departamento para ver si había algún percance, algún robo, algún secuestro o lo que fuere. Sin embargo, cuando llegaron ahí, no encontraron absolutamente nada fuera de lo común. Estaba todo en su lugar. Lo único extraño estaba afuera de la casa. El auto de Trisha Todd estaba estacionado en un lugar donde ella nunca estacionaba y adentro tenía su cartera con sus llaves, aunque su celular y billetera no estaban por ningún lado. Desde el principio y bajo esta premisa de desaparición tan extraña, se inició un bolo, o lo que sería be on the lookout. Es decir, se repartieron algunas fotos y se dijo que tenían que buscar a esta persona, que si alguien la veía en la calle, que lo reportara a la policía. Es decir, no estaba siendo tratado como si le hubiese pasado algo realmente malo. Creían todavía que estaba la posibilidad de que ella se hubiese ido por su propia cuenta. Y la realidad es que a Trisha le gustaba hacer cosas sola. Era un espíritu libre, como le decía su madre. No tenía miedo a salir sola de noche y de hecho lo hacía. Salía a dar paseos por la playa de noche. Pero para ponerles el contexto, cerca de donde vivía, para llegar a la playa tenía que pasar por un lugar un tanto peligroso. Es decir, no era un lugar amigable. Entonces estaba también la posibilidad de que ella se hubiese ido de noche a la playa y que de repente le haya pasado algo, que alguien le haya hecho algo fuera de su casa. También estaba la posibilidad de que se hubiese lastimado o lo que sea y que hubiese perdido el celular. Así que lo que primero hicieron los investigadores fue hablar con su hermano, quien les dijo que la última persona en verla habría sido su ex esposo Steven. Él es Steven, la persona que están viendo acá mismo, como ya la habrán visto antes. Él estaba en el área hospedado en un Airbnb. Airbnb es esta aplicación o sitio web donde pueden alquilar departamentos de otras personas por un tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Él se había alquilado una casa para poder pasar un tiempo con su hija mientras estaba en este lugar. Es decir, se iba a quedar unos días. No había nada extraño en todo esto. Efectivamente, la policía quiso comprobar si él había tenido algo que ver o no o si tenía alguna coartada o cómo habían pasado las cosas. Le hablaron por teléfono y él muy tranquilamente les dijo que la última vez que había visto a Trisha había sido esa noche de la desaparición, pero hasta donde él sabía, ella había vuelto a su casa sin ningún problema. Entonces le dijo que al día siguiente él tenía que volver a Carolina del Norte para poder seguir trabajando y que intentó llamar y comunicarse, pero que no pudo. Entonces le tuvo que dejar a su hija con una niñera. Steven no tenía registros criminales y aparte parecía bastante tranquilo, así que se puede decir que lo dejaron en paz para investigar a otros posibles sospechosos. Durante las primeras 48 horas apareció en las noticias su cara para que la gente la buscara porque todavía tenían la posibilidad de que ella siguiera viva. La buscaron por todos los medios posibles, tierra, aire, con perros, de todo. Y considerando que ella tenía conocimientos médicos y que había sido parte de la fuerza aérea, pensaron que probablemente cualquier cosa que le hubiese pasado, ella todavía seguiría con vida intentando escapar cualquier sea la situación en la cual estaba metida. Creían que todavía podía estar viva. Una de las tareas principales en este caso fue encontrar a las personas cercanas en la vida de Trisha. Había un hombre en particular, un ventrílocuo y músico llamado Brent Vernon. Hacía espectáculos y ella hablaba de lo mucho que le gustaba con sus amigos, aunque realmente no le había hablado todavía o no demasiado, pero quería hacerlo. Trisha estaba un tanto obsesionada con este hombre. Y aunque él no correspondía lo que ella sentía porque en realidad habían hablado una vez, él la conocía un poco y realmente no tenía ninguna intención de nada más. Ella aún así quería hacer alguna clase de entrada genial a uno de sus shows. Ella hablaba con sus amigos acerca de esto y de hecho había mencionado varias veces que iba a entrar cantando una de las canciones de este hombre. Así que lo único que podían hacer los investigadores en ese momento era esperar al siguiente show para ver si tal vez ella aparecía ahí. Tal vez se había ido a preparar toda esta entrada porque estaba obsesionada con él y había desaparecido así de la nada sin decirle a nadie. Quién sabe, tal vez esto podría haber funcionado. Tal vez ella era capaz de hacer algo así, pero solo podrían saberlo unos días más tarde. Durante esos días trabajaron un poco en el caso sin hacer demasiados avances hasta que llegó el día. Algunos investigadores fueron al show, fueron a ver todo el espectáculo y ella jamás apareció. Como dije antes, a Steven lo habían llamado y habían corroborado que tenía una coartada o una historia completa acerca de lo que había pasado. Pero ellos querían verlo directamente con sus propios ojos interactuando con la historia, viendo qué hacía su cuerpo cuando relataba lo que había pasado. Aparte también querían hacerle una prueba de polígrafo. La primera impresión que tuvieron de él, como ya dije, era que estaba muy tranquilo. Pero un tiempo después de hablar un poco en este interrogatorio, contar un poco la historia, empezó a ver la situación desde otro punto de vista que lo hacía parecer un poco raro. Empezó a decir que él ya se había dado cuenta que podía ser el primer sospechoso de todo este caso y que aparte, era la típica historia de, oh, el esposo vuelve y de repente la mujer desaparece. Que él ya se había dado cuenta de todas estas cosas y que le parecía bastante probable que él fuese un sospechoso. En realidad, los investigadores no solían ver este tipo de cosas, pensaban que le daba un poco de culpa este discurso. Entonces Steven explica que durante la noche Faith se sentía mal y que entonces llamó a Trisha para que ayudara un poco con la bebé. Trisha entonces llega con su auto al Airbnb que estaba alquilando a Steven y Faith se pone contenta. Estaba todo bien, había quedado todo perfecto. Entonces a las doce y media de la noche Trisha ya se estaba volviendo a su casa. Sin embargo, cuando Trisha va hacia su auto se da cuenta de que ya no tenía nafta. Según Steven, esto era muy común en Trisha, así que él se dispuso a ir a la estación de servicio a comprar un bidón de nafta. Y de hecho tenemos imágenes de todo esto, tenemos imágenes de él yendo a la estación de él pagando el bidón y volviendo en el auto. Así que según la historia de Steven, Trisha vuelve a su casa a las dos de la mañana en su auto blanco y él a esa hora ya se iba a dormir. Al día siguiente él dice que lleva a su hija al Walmart y ahí de hecho lo ve en las cámaras otra vez y que durante ese tiempo él intenta llamar y mandar mensajes a Trisha. Sin embargo, no contesta absolutamente nada y las llamadas van directamente al buzón de voz. Según Steven, Trisha era de irse varios días sin decir absolutamente nada. Ya lo había hecho antes, se había ido con el auto sin decirle a nadie y había aparecido unos días después. Según él también era capaz de salir de su casa sin absolutamente nada de protección. No iba ni siquiera con un spray de pimienta ni nada por el estilo, bajo la premisa de que Dios la protegería. Buscaron en su auto, buscaron en su celular para ver mensajes de texto, no había ninguno borrado, su auto estaba bastante limpio así que lo dejaron ir. Mientras tanto encontraron a otro sospechoso, un hombre llamado Douglas que era el pastor local. Este hombre solía dar paseos por la playa y en esos paseos se encontró varias veces a Trisha. Formaron de a poco una amistad, según él eso era todo. La situación era un tanto extraña, es decir, este hombre mayor, ya viejo, teniendo una relación de amistad de noche con una mujer mucho menor. Para los investigadores esta situación se veía un tanto mal, ya que tal vez él tenía otra intención detrás de todo esto. Salir de noche por la playa, hacerse amigo de esta persona, pero según Douglas no había ninguna intención detrás y todo estaba bien. Aparte tengo que mencionar también que Trisha era muy religiosa. Él podría haber resultado ser la última persona en ver a Trisha, así que tenían que comprobar toda su coartada y ver si realmente él podría haberle hecho algo. Douglas decía que esa noche no había hablado con Trisha. Después de hablar un tiempo él se negó a hacer la prueba de polígrafo, así que esto lo puso en duda. Así que lo que hicieron los investigadores fue pedir permiso para poder entrar a la casa y verificar si había algo malo o no. Dentro de la casa estaba todo normal, no había rastros ni de violencia, ni de sangre, ni nada por el estilo, ni tampoco había evidencia en el auto. La coartada de Douglas era que esa noche se había quedado viendo algunas tortugas en la playa y de hecho un tiempo después las cámaras del lugar pudieron probar que esto era verdad. Él estaba junto a las tortugas esa noche. Por otro lado tenemos la coartada de Steven. Todo lo que había dicho estaba comprobado con cámaras de seguridad. La estación de servicio tenía una cámara donde él estaba comprando la nafta y después en Walmart también aparecía junto a su hija. Así que decidieron sacarse dudas yendo directamente con la novia de Steven. Lo que los investigadores sabían era que ellos dos, Laura, la novia de Steven y Steven, habían estado juntos antes de la separación con Trisha. Es decir, había un móvil, podrían haber celos de por medio y ella podría haber intentado matar a Trisha. Mientras iba pasando la investigación, Laura se iba poniendo más y más a la defensiva. Para el final ya ni siquiera quería hacer la prueba del polígrafo porque creía que la estaban viendo como una sospechosa. Según ella, la razón principal por la cual Steven no mataría a su ex sería porque realmente él no quería tener que cuidar a su hija todo el tiempo. Le gustaba ser un padre a medio tiempo. Unos días después confirmaron que, en efecto, Laura estaba trabajando en Carolina del Norte el día de los hechos. Sin ninguna prueba física de que alguien hubiese cometido un crimen en este caso, decidieron hacer la prueba de polígrafo con Steven, quien al principio se negó a hacerla pero fue persuadido por un oficial para poder terminar con todo esto de una vez. Le dijo que era mejor que ella se lo sacara de encima, que terminara con todo esto, que tenía una hija. Logró hacer que Steven hiciera la prueba. El problema fue que después de todas las preguntas, la respuesta salió inconclusa. No se sabía si estaba diciendo la verdad o si estaba mintiendo, así que no sirvió de nada. Estaban parados en absolutamente ningún lugar sin ninguna prueba. Y como ya había pasado un tiempo desde la desaparición, en lugar de estar buscando a Trisha, estaban buscando su cuerpo. Así que volvieron hacia Steven y le preguntaron a la familia de Trisha acerca de él. Llegaron a saber que Steven era cruel contra sus mascotas, que había matado a sus perros por estrangulación. Aparte, lo habían arrestado por violencia doméstica pero jamás le pusieron cargos. Según la madre de Trisha, ella sabía que Steven le pegaba y que incluso había golpeado su estómago intentando que tuviese un aborto. Hasta su madre dijo que él tenía algo que ver. Es decir, en este punto cuando ya la madre del sospechoso te dice que él sea posiblemente el asesino, ahí ya se implanta una gran duda acerca de todo lo que estuvo pasando. Y es acá cuando van a la casa de Steven y hablan con su vecino, quien les da una pista extremadamente importante. El vecino lo vio irse con el auto blanco. El auto blanco era de Trisha, no era el de él. Entonces efectivamente Steven había mentido. Probablemente hubiese algo más en toda esta historia. Sabían que el auto de Trisha había aparecido por la mañana en su casa en un lugar donde ella nunca estacionaba. Así que decidieron comprobar las cámaras de seguridad para ver exactamente qué había pasado. Lograron comprobar que el auto había estado a la una de la mañana en la ruta cuando Steven dijo que ella se había ido a las dos. Así que la nueva teoría era que él en realidad era la persona manejando el auto. Entonces para que todo esto se cumpliera tendría que haber caminado Steven desde la casa de Trisha hasta su Airbnb. Tendría que haber grabaciones de él caminando en la noche volviendo. ¿Y qué creen? Había grabaciones de un hombre muy parecido a él con las mismas características corporales, físicas, en cámara caminando por varios lugares hacia el Airbnb. Entonces, aparte de todo esto, él había dejado a su hija con el hermano de Trisha y había dicho que iba a pasar meses hasta que pudiera llevársela. Sin embargo, tres días después de empezado todo esto, llamó al hermano de Trisha y le dijo que iba a ir por su hija. La familia no quería dejar que se la llevara, los investigadores no querían que se la llevara porque aparte no podían hacer nada. Él era el padre y no tenían pruebas físicas, no tenían pruebas legítimas de que él fuese el culpable. Las filmaciones que tenían era de un hombre que se parecía muchísimo a él, pero que tenía una capucha, que tenía un buzo encima y aparte no estaba en una buena calidad. Era de noche, la cámara era de vigilancia, realmente no tenían pruebas. Pero sabían que él había sido o que él tenía algo que ver, entonces no querían dejar ir a esta nena con un hombre que probablemente era un homicida. Entonces decidieron hacer todo esto de manera rápida, decidieron hacerlo todo inmediatamente. Fueron con este vídeo a interrogarlo y a partir de este momento intentaron hacer todo lo posible para que confesara. Lo que tenían que hacer era que Steven no pidiera un abogado, porque en ese momento se acabaría todo. Intentaron ir por su lado narcisista, intentaron ir empatizando con él, haciendo que hablara poco a poco, intentando decirle que tal vez Trisha no era tan buena, que tal vez ella tenía la culpa de lo que fuese que le hubiese pasado. Yendo por ese lado, para intentar que él dijera algo que pudiese inculparlo. Tuvieron que decirle que todo iba a estar bien e intentaron preguntarle dónde estaba Trisha. Entonces la investigadora le pregunta si él recordaba haber tomado el auto de su expareja. Él contesta que sí. Entonces esta sería la nueva historia que se inventó. El primer momento en que se fue era porque ella le había pedido que le trajera su computadora para seguir trabajando dentro de la casa. En un momento llegan a pelearse y ella le pide que se vaya o que ella se iba a ir. Entonces él directamente decide ser el que se va de la casa, agarra el auto blanco que es el de Trisha y se da cuenta de que no tenía suficiente nafta, al menos para llegar hasta la otra casa. Así que decide volver y es ahí cuando abre la puerta y se da cuenta de que Trisha estaba tirada en el piso. Dijo que agarró el cuerpo, lo subió al auto y tiró a Trisha en algún lugar de la ruta. Y es a partir de este punto que deja de cooperar. Así que lo dejan a un lado por un rato. Al mismo tiempo, en otra habitación estaba Laura, la novia de Steven. Cuando le dijeron lo que creía que había pasado y que aparte Steven había matado a dos perros de Trisha, la actitud de Laura cambió completamente. Se podía ver miedo en ella. Ella se habrá dado cuenta en ese momento de lo que estaba pasando porque les dijo a los investigadores que hacía poco uno de sus perros se había muerto de la nada. Su primer testimonio entonces oficial de lo que había pasado y de que tenía algo que ver con la muerte de Trisha o la desaparición de Trisha es que la había visto en el suelo sin responder. Es decir, ella estaba tirada en el piso y no respondía, no respiraba ni nada. Entonces la lleva en el auto y la tira en una zona boscosa. Steven llevó a los investigadores a la casa que estaba alquilando en ese momento para que vieran exactamente lo que había pasado según él, según esto que estaba diciendo que había supuestamente ocurrido. Y se hizo un poco el inocente, como que realmente no tenía mucho que ver con lo que había pasado, que él no tenía mucha culpa y mostró cómo había llegado a pasar toda esta situación. Iba por la casa mostrando donde había caminado y también estaba intentando llorar, pero sin lágrimas. Para este punto ella no quería cooperar más, no quería decir nada, así que usaron lo que Steven mismo dijo, que había dejado sola en la casa a su hija Faith durante todo ese tiempo, para poder así arrestarlo por peligrar a un niño. Tuvieron que traer a otra persona para interrogarlo, un investigador con una posición un poco más agresiva, y aún así no dijo nada. Necesitaban nada más que cambiara la historia otra vez. Para poder por fin obtener lo que realmente había pasado. Entra entonces otro detective un poco más suave. Es acá cuando por fin Steven, después de horas de estar sin decir nada, cuando admite que tuvieron una pelea en la cual la terminó empujando y se cayó dándose un golpe. No creían realmente que fuese así de simple la situación y que la pelea fuera como él la describía, pero esto probaba que estaba envuelto en la muerte de Trisha Todd. Más allá de si lo planeó de antemano o lo que fuese, él había matado a Trisha. Así que al fin confesó lo que había hecho realmente. Los investigadores querían encontrar el cuerpo para probar lo que realmente le había pasado y también para poder dárselo a la familia y que pudiesen tener un entierro como se debía. Así que lo que hicieron fue un arreglo con el abogado de Steven para darle 35 años de cárcel si él decía absolutamente todo lo que había pasado. Él la había puesto en un contenedor y había enterrado en una zona al lado de un lago. ¿Y cómo entró el cuerpo en un contenedor? Se preguntarán. Bueno, había descuartizado a Trisha y encima le había puesto ácido. Así que hicieron que él fuera hasta este lugar donde había dejado el cuerpo. Hicieron que pusiera una banderita roja en el lugar y desenterraron el contenedor, el cual estaba lleno de líquido y tenía los restos de Trisha, efectivamente. Lo que no tenía era restos dentales, ya que se los había sacado para que no pudiesen identificarla en caso de que la encontrasen. Aparte de todo esto, él había tirado todas sus herramientas, todas las cosas que usó en el lago contiguo, donde había cocodrilos, donde había lagartos que posiblemente se los comiesen o simplemente hicieran que nadie quisiera entrar a verificar. Aparte de todo esto, quemó su propia ropa de esa noche y también la de Trisha. Ahora, la razón detrás de todo esto, según Steven, porque recordemos que es un femicidio, no es realmente que haya una razón lógica detrás de este asesinato, pero según él, lo que dijo para defenderse fue que a Trisha le estaba faltando el respeto y que aparte él quería la custodia de Fate completa. Increíblemente casi se sale con esto, es decir, casi le dan la custodia de Fate, porque no había pruebas de que él hubiese hecho algo. ¿Cómo le explicas todo esto a su hija? ¿Cómo le explican lo que realmente pasó, lo que hizo su padre y dónde está su madre? Lo único bueno de todo esto es que ella ahora mismo está viviendo con el hermano de Trisha, es decir, el tío, junto con su familia y junto con su prima, que tiene casualmente la misma edad. Así que es como tener una hermanita. Ella tiene apoyo de una familia completa con encima una niña de su edad. Así que por ese lado digamos que al menos está contenido, al menos va a poder crecer con todo este apoyo. Pero aún así, ¿cómo explicas lo que hizo este hombre con su madre? ¿Cómo le explicas que encima está en la cárcel y que evidentemente no lo va a poder ver? Porque está encerrado por matar a una persona, digamos. Y es un peligro para ella. Pero bueno, hasta acá llegamos con el vídeo. Creo que no tengo nada más bueno que decir, aparte de que Fate ahora está con su familia, está con familia de sangre. De hecho, no se tuvo que ir de familia a familia y nada por el estilo. Y que aparte, los investigadores hicieron todo lo posible para que esta niña no acabara en las manos de su padre, de este hombre que hizo algo terrible. Y que los investigadores hicieron un gran trabajo. Así que bueno, acá termina el vídeo. Acá al costado están mis Patreons. Si quieren saber más al respecto, abajo está el link en la descripción. También se pueden unir al canal. Hay membresías ahora en el canal con iconitos para poner en los comentarios y en los directos que pronto voy a hacer de nuevo. Así que bueno, acá tienen un vídeo nuevo, acá tienen un vídeo recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro vídeo. Adiós.